En este canal encontrarás contenido de Review, Noticias e Información Tecnológica, Unboxing, FRP, Liberación y Ayuda para tu Android. Si el video te gusta y te sirve, suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Bueno, amigos del canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso rapidito, el FRP del Honor 50 Live, ok? Rápido de hacer ese proceso, nada complicado, ok? Antes de continuar, les invito a que me regalen un like, suscriban y activen la campanita, ya que no hay videos, me ayudan un montonazo, ok? Agradecer también con Robert por este inmenso aporte. ¿Qué vamos a intentar? Fácil, abrir el dispositivo en primer punto y segundo punto, hacer test. Aquí ya en pantalla ven las fotografías de lo que es el dispositivo ya abierto, hay que crear test point para hacer el proceso. Obviamente tener el driver Qualcomm y la herramienta Octopus FRP para el proceso. Aquí pueden ver, estos son los puntos que vamos a tocar, pueden ser los dos juntos o uno con puerto tierra, ok? Simplemente toquen uno y puerto tierra o los dos juntos, ok? Listo, vamos a abrir la Octopus FRP, ok? Aquí vamos a cargarla, fíjense lo que vamos a cargar aquí. Vamos a abrir esta pestaña, la primera pestaña en la que dice Device Verder y le vamos a poner Generic FRP. Y a la segunda que dice Device Model, vamos a ponerle Qualcomm EDL, Custom. Listo, con el test point hecho le damos Reset FRP. Ahí a un lado pueden ver el administrador de dispositivos que ya está el puerto Qualcomm. Y ahí empieza a hacer el proceso, fíjense, hay un momento en el cual nos pide el loader, ok? Ahí está. Lo vamos a cargar, yo lo tengo en el escritorio y este, si no les aparece así de la nada de repente pueden escribirlo, ok? Tal cual el nombre como lo han descargado, ahí está. Van a darle ahí y le dan a abrir, ok? O que open la dirección y la pega, como usan de la carpeta. Aquí simplemente lo único que van a hacer es esperar y este ya tendría que empezar a cargar el proceso sin ningún tipo de problema. Es un proceso bastante rápido, nada complicado. A vez y cuando hagan los procesos que vengan en pantalla con la herramienta Octopus FRP en su última versión. Ahí pueden ver que está empezando a cargar los exploits para el respectivo proceso. Les recuerdo que este proceso no solo quita FRP, o sea, este EDL no solo quita FRP. También hace eliminación de cuenta ID, algo otras cosas como cambiar el verdor, hacer Flash, Don't Grad, Doom Brick. Este, cambiar el, o tener el modem en head para el respectivo email y el root. Activa el, activar el diag. El backup QCN si ustedes gustan. Editarlo, escribirlo. Hacer una copia o un Doom. Liberar el bootloader. Formatear todas las particiones si ustedes gustan. O solo alguno en específico. El factory reset. Y así sucesivamente. Ok. Leer los GTP, los PBL. Un montón de cosas. La verdad son un montón de cosas que podrían hacer con el loader. Ok. Aquí ya ha terminado. Y este, ya le voy a dejar una imagen en pantalla para que puedan ver que ya está totalmente listo el dispositivo. Sin ningún tipo de problema. Ok. Ahí está la imagen en pantalla. Espero les sirva cualquier duda hacerlo saber en el comentario. Y nos vemos en la próxima.